Se oye Se ve Se siente la diferencia No se le compite Recuerda esto Vamos a bailar Vamos a bailar la comunidad Michelle Michelle Ferreira Vamos a bailar Vamos a bailar la comunidad Michelle Michelle Ferreira He roto una botella Y He desagrado mis venas Y Por ti Tramposa Y Buena Y partiendo el sampler Solo lo mejor El espectáculo para no olvidar Entre tantas cosas El camino me ha enseñado El pasado más terrible De no haber sentido amor Vamos a bailar la comunidad Alla Fuerreira Fuerreira Así suena En Colombia Dale, dale, dale Me enamoré de morir Sin saber Soy mucho de ti Estoy una vida Soy una Fuerreira El Fuerreira 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 Todas las manos para arriba Si no calma Todas las manos para arriba Si no calma 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 En Colombia No se suena No se suena En Colombia En Colombia Fuerreira 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 Dj Miguel Ferreira Fuerreira 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 No copiamos Eres como el aire Que no sabe a dónde Y para producciones Claridad Vuelve Los maravillosos Internacional Eres tú La razón de mi vida A vivir A vivir con tus besos Me enseñaste A quererte con locura Estoy feliz A tu lado Cariñito No quiero Ni pensar que un día Me dejes De quédeme así De pena Sé que morirías No puedo Vivir sin tu amor Es la perfección Total DJ Miguel Ferreira Quíreme, quíreme, quíreme Quíreme como yo te quiero Amame, amame, amame Como yo te amo Nunca, nunca me abandones Dulce, dulce cariñito Jamás, nunca me dejes amor Porque el tema Yo no iría Palma, palma No me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños que he amado De las noches de sudor A bailar Entre tantas cosas El camino me ha enseñado El pasado más terrible Que no haber sentido amor Es lo que pasa Si todavía estoy vivo Todavía respiro DJ Miguel Ferreira Como entregarme De nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada Como voy a llenar Este espacio vacío Después de ti Como vivir después de ti El bello Está loco Y este es el sabor De mi cumbia romántica Le iba a llevar ¿Quién te pudo dar Más amor del que te di? ¿Quién pudo llenar El vacío que dejé? Ahora yo te siento Tan fría y diferente Se te fueron Ya esas ganas De amarme con pasión Sé que no hay No hay otra chance Aunque te pida Si solo queda Desearte lo mejor Tienes tarde Desperté de mis errores Y hoy me cuesta Tanto creer Que te perdí El Lo original PJ Miquel Es reina Y esto se va Hasta la ciudad americana ¡Suscríbete! 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 Y esto suena Y así Bailando bien Mido más que nunca Mito la llama Y toda la banda Arránce su Nitidez en música Precision en las mezclas DJ Miguel Ferreira Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero Tu sonido con su labio y tu mujer Me dices que no me quieres, me cuentas que no me das Y todo mi reto ha sido un juego, la, la, la Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Si te vas, si te vas de mi lado mi amor Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Si te vas, si te vas, si te vas ya de mí Si te vas, 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 si te vas DJ Miguel Ferreira The Professional Big Jockey Me enamoré de ti Sin saber ni mucho de ti Te di mi amor y mi vida Mi corazón te lo entregué Hasta que un día de todo cambio Te lo llevaste mi corazón Te lo llevaste la voz de ti Te lo llevaste sin compasión Me enamoré de ti Sin saber ni mucho de ti Te di mi amor y mi vida Mi corazón te lo entregué Hasta que un día de todo cambio Te lo llevaste mi corazón Te lo llevaste la voz de ti Te lo llevaste sin compasión Eres, eres una ladrona Ladrona de corazones Ladrona de corazones Gritaré yo al mundo Eres, eres una ladrona Ladrona de corazones Ladrona de corazones Gritaré yo al mundo Eres ladrona de corazones Música 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 Conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón Pero esta vez mi corazón Te lo robaste Quiero bien, sabes tú Que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí Voy a decirte Estás escuchando al maestro de las mezclas DJ Miguel Ferreira Música Música Y como tonto me enamoré Pero se fue con ese hombre Por su fortuna a mi mejor Música Así creo que estoy enamorado De la chiquilla que se marchó De la chiquilla que se marchó Él se fue con ese hombre Con el dolor a mi mejor Y creí en sus palabras Y como tonto me enamoré Él se fue con ese hombre Por su fortuna a mi mejor Música Música Me engañó la prisionera Se marchó la orgullosa Me dejó por ser muy pobre Por su fortuna me dejó Por su fortuna me dejó Me engañó la prisionera Se marchó la orgullosa Me dejó por ser muy pobre Por su fortuna me dejó El espectáculo para no olvidar DJ Miguel Ferreira Por su fortuna me dejó por su fortuna me dejó A ver si me dejó por su fortuna me dejó A ver si me dejó por su fortuna me dejó Esta es la música que sube tu temperatura La cumbia, la cumbia Llena mi vida Esta noche sabré como un día bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer Ahora bailaré toda la noche Hasta la madrugada Escucho un susurro Y a diario me llama Estoy volviendo loco ¿O qué pasará? ¿Dónde tengo que te atrae? Y si me gane Solo bailando tú ya tranquilo Puedo estar Vamos a bailar 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 Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto Desde el cumbianero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre Que todo lo que hago nunca me he repetido En nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bailaré toda la noche hasta la madre Vamos a bailar Vamos a bailar Mi nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Y ya está aquí Organización X X DJ Miguel Fue Reyra Fue Reyra Incomparable Y todo el mundo A gritar Hey, 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 hey Qué dolor me estás causando Con tus engaños Sala por mí Quiero olvidarte Pero no puedo Porque te quiero Con toda mi alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, quieres un día y no lo olvidas Entonces no, sufriría todas mis penas, se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor, por tu amor Por eso yo me emborracho por tu amor